Muy bien, nos encontramos con la figura del partido, el señor Steven Dicao, del equipo de Chavales. Fuiste elegido como la figura BG Revisa del partido. Marcaste el gol del triunfo, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento contento porque gracias a Dios hemos obtenido un triunfo en el equipo y vamos a seguir trabajando para seguir luchando y llegar a la meta que es llegar al final. Tenemos entendido que toda la gente allá en la parroquia de la Unión está en sintonía viendo el partido. ¿Un saludo a alguien que le quieras enviar? Un saludo para mi mamá y papá que me están viendo allá en la Unión. Y no puedo decir nada más, gracias. ¿Alguien que le quieras dedicar este triunfo de repente a tus compañeros, al cuerpo técnico o algunas palabras aparte que quieras decir? Para el profe, el técnico y también para mi abuelo que está en la Unión. Muy bien, por favor, te vamos a entregar el balón del partido. BG Revisa como la figura, un balón en conmemoración a tu gran participación acá en la amateur league. Ayúdanos también con la firma del jugador del partido. En el mural de los cracks del canal del fútbol y UCSG Televisión. Allá, por favor. Perfecto, señores. Vamos con el segundo partido de fondo. Ahí lo veíamos, el jugador Dicao de chavales que ha dado todo para poder...